Bueno, hay un debate y hay una duda que venimos teniendo los que trabajamos en el tema de mercado y comercial y la quiero conversar acá con Jorge, que estamos sentados hoy, y es ¿por qué en algún momento que pudo haber provocado el hecho de que las áreas de ventas y las áreas de mercadeo se separaran? Si es que tienen que estar separadas o no y de qué forma deberíamos los empresarios de abordar eso. Jorge, qué dicho estar acá sentado contigo. Ah, qué rico Andrés, muchas gracias y bueno, esperemos que le aportemos mucho a la gente. El contenido útil es lo que más espera la gente de estos programas. Andrés, ese tema es bien interesante. La historia empresarial obedece a varias fuerzas, la historia empresarial, el desarrollo empresarial obedece a las modas gerenciales y a los conductos regulares que se dan en las administraciones, en las gerencias de ventas. Entonces, las modas gerenciales, que yo siempre he dicho, no son otra cosa que a alguien le sonó la flauta con un tema, le sonó, entonces lo practicó, le sirvió y lo puso a trabajar. Esa situación causa algo de impacto en las personas porque lo venden, lo escriben, lo sacan en libros y de pronto algunos empresarios se atreven o se arriesgan a usarlo, pero no siempre en la historia, me gusta decirlo, no es tan exitosa esas famosas modas gerenciales. Eso sucede así, hay un asunto que ha venido pasando con las modas gerenciales como la acabas de decir y hay una raíz de eso que es más profunda y es que las empresas se parecen a sus dueños, las empresas se parecen a sus gerentes. Entonces, dependiendo de quién la está dirigiendo, es posible que yo tome un rumbo hacia un camino, que yo tome otro rumbo hacia otro camino, o porque vino una consultoría, o porque vino un libro, o porque vino una moda, o porque escuché que fulano lo hacía así. Y eso mismo pasó con las áreas de mercado y con las áreas de ventas, que en el origen, mercadeo finalmente no es más que una auxiliar de la área comercial, es decir, mercadeo de alguna manera lo que debería hacer es hacer superfluo a la venta. Como le digo yo a mis empresarios cuando los asesoró, es que nosotros tenemos que tener una estrategia de mercadeo tan fuerte que el vendedor trabaje muy poquito y gane mucha comisión, porque lo que debería hacer la estrategia de mercadeo es procurar que el equipo de ventas genere muchísimos ingresos, no a partir del esfuerzo y de la fuerza bruta del vendedor, sino a partir de una marca ganadora con un precio adecuado, con un canal de distribución muy bien montado, con una asesoría significativa, con el marketing digital bien aplicado. Entonces no sé qué piensas de eso y no sé cómo lo ves desde ventas en función de ese desarrollo. Claro, mira, ahí es donde está la intervención de mercadeo en ventas y de ventas en mercadeo. Y para ser un poco congruentes con la expectativa que generamos de cuál es esa historia que hizo que se rompieran los dos departamentos de mercadeo y ventas, la historia de las empresas tiene dos cursos, una historia propia y una historia del contexto. Tal cual. La historia propia está más cercana al tamaño de la compañía. Es muy normal que en las compañías pequeñas del área de mercadeo y venta la maneje una sola persona. Eso es lo más común. Claro, porque es que no tiene sentido que si somos 10 empleados, entonces tengamos la gerencia de venta, la gerencia de mercadeo, la gerencia financiera y todo eso es el dueño. Todos son gerentes. Exacto, entonces esa historia es una historia interna en donde el desarrollo hace que se manejen las áreas de marketing y ventas en una sola figura. Y en la medida en que la compañía crece y se vuelve grande, mediana empresa y gran empresa, entonces ya se empieza a departamentalizar y ya no es tan fácil que una sola empresa, un ente interno lo maneje. Entonces ya se necesita la especialización y los diferentes departamentos. Sin embargo, hoy día, como dije ahorita, las tendencias de las famosas modas gerenciales son cíclicas, ya estamos volviendo a regresar otra vez en las que mercado y venta estamos volviendo a trabajar otra vez juntos. Así es. Y se necesita. No, y entonces empiezan a ser unos círculos virtuosos, tal vez diría yo. Y es que si esas dos áreas se conversan más, se complementan más, se hablan más, así no sea una sola persona la que las maneje, porque si tenemos ya una línea de producción y estamos vendiendo cierta cantidad, tanto de unidades como de dólares al mes, pues voy a necesitar quién me apalanque y quién me dé respuesta por una cosa y por la otra. Pero claramente en esa conversación es ventas el que le puede decir a Mercadeo que es más exitoso, es ventas el que le puede decir a Mercadeo por dónde es que está pensando el cliente, es ventas el que le puede decir a Mercadeo qué es lo que se encuentra en la calle. Pero por otro lado, Mercadeo le puede decir a Ventas por dónde van las tendencias, qué está pasando en el mundo, por ejemplo, digital, que vio desde la analítica que de repente para ventas se puede volver invisible. Entonces lo que tendríamos que lograr es una cosa que creo yo puede fortalecer demasiado las compañías y es que a pesar de estar departamentalizadas, como lo decías ahora, deberíamos de empezar a entender las compañías como un continente, no como un archipiélago, no como un montón de islas donde casi que ni se hablan o les da rabia unas con otras, sino que están todas unificadas en una visión común del objetivo estratégico. Y es que no se nos puede olvidar que cuando trabajamos en una empresa somos un solo equipo, o sea, eso no se nos puede olvidar, no son dos equipos, dos entes, y qué pasa, a ver, ahí está el dilema entre el huevo y la gallina, que fue primero si el huevo o la gallina, cierto, el famoso dilema. Entonces Ventas dice que es que Mercadeo no hace buenas estrategias para ellos vender y Mercadeo dice que es que ellos sí hacen buenas estrategias pero que los vendedores no las aplican, entonces viene ese dilema. Pero tenemos que llegar a hablarnos, tenemos que llegar a conversar el mismo lenguaje, es muy importante de un tema que a ti te gusta mucho, y es el manejo de la información. Ventas le aporta muchísima información a Mercadeo. La función de Mercadeo, para sintetizarla de la manera más sencilla del mundo, para sintetizarla, la función de Mercadeo es atraerle clientes al área comercial, a la parte de la gente, es atraerle clientes. Sea lo que sea, con todas las estrategias que hay, es atraerle clientes. Y la función del vendedor es convertir esa atracción, convertirla en ventas, convertirla en dinero. Esa es la función. Se tienen que hablar, porque el objetivo es el mismo. El objetivo es el mismo. Y al final del día, uno no podría decir, es que yo te mandé tantos leads, porque entonces ya no traigo clientes sino leads, o ya no logro exposición de marca sino que logro leads. Y el otro vendedor debería lograr el cierre. Cierre, llámese conversión, conversión, llámese transacción. Creo que si nos montamos en unos objetivos comunes, podemos incluso entender cómo el uno le entrega información al otro y cómo el otro le genera a partir de esa información muchísimo más estabilidad en lo que él necesita que le entreguen. Entonces, en ese camino creo que podemos ser muy ganadores y creo que podemos lograr ser muy exitosos. A mí me gusta mucho de estos encuentros que le quede a la gente recomendaciones. A mí me gusta muchísimo. Entonces, ¿yo qué le recomiendo a la gente? Analice su propio contexto, estudie la propia historia de su compañía y dedíquele un buen tiempo a planear objetivos. Dedíquele. Cuando usted sabe para dónde va, por ahí dice el viejo dicho que el que no sabe para dónde va cualquier bus le sirve. Entonces, mi recomendación, dedíquele tiempo a construir objetivos. Cuando uno tiene objetivos claros, entonces ya sabe si le conviene o no le conviene determinada estructura de organigrama o jerárquica en la organización. No, fabuloso. Jorge, ¿estamos listos? Terminamos de conversar. Vamos a tomar otro cafecito y qué nota poder conversar acá con los empresarios.